El tema ganador de la encuesta de la semana pasada fue los 9 infiernos, así que hoy les voy a contar sobre este dantesco plano exterior. Los 9 infiernos de Bator es el plano exterior más buscado por cazadores de tesoros y paladines justicieros, y es el hogar de varios dioses malignos, como Vayne, Lobiatar y Talona. Este plano está controlado por demonios organizados en sistemas de castas y otras criaturas malignas. Los 9 infiernos tienen capas, como las cebollas y los ogros. Cada una de estas es infinita y se conecta con la que sigue a través de barreras que están en la parte más baja de la capa superior y más alta de la capa inferior. A veces uno puede tener suerte y la barrera lo deja arriba de una montaña en la capa que sigue, así que se puede escalar para bajar, pero la mayoría de las veces la barrera te va a dejar en medio del aire y si no sabes volar, la caída puede ser muy dolorosa. Otra forma alternativa de viaje es navegar las aguas del río Styx, pero las aguas están tan contaminadas con podredumbre que con solo salpicarte pueden causarte debilidad mental. Además, dependiendo del nivel de los 9 infiernos en los que estés navegando, podés encontrarte desde icebergs hasta tiburones. Las 9 capas o regiones o zonas, como prefieran llamarle, tienen su propio clima, habitantes y leyes de la física. La primera región es el laberno, o como le dicen los demonios, el hall de entrada. El cielo es rojo oscuro y sin estrellas. La atmósfera está compuesta de gases combustibles que suelen explotar en bolas de fuego, así que tengan cuidado de no ir por ahí con antorchas. Los habitantes de este plano son los parias de la sociedad demoníaca. Acá también pueden encontrar a Tiamat, la reina de los dioses malignos, y a la archidemonia Sariel, gobernante del laberno. La siguiente región es Thys, un laberinto de montañas y cavernas con cielos verdes y relampagueantes. El material más abundante acá es el hierro, y lo usan muchísimo en las construcciones. La capital de esta zona es la ciudad de hierro, hogar de Dyspater, un demonio muy inteligente y hábil para engañar a las personas. En la ciudad de hierro van a encontrar también a rakshasas, íncubos, sokubos y muchos otros demonios dispuestos a hacer todo tipo de pactos. La tercer capa del infierno es la ciénaga de Minauros. En este lugar, la lluvia y el granizo son constantes, incluso puede caer lluvia ácida de los cielos. La ciudad inundada de Minauros es el hogar del archidemonio de la región, Mammon, un demonio serpiente gigante con torso de humano y cuernos, y muy pero muy avaricioso. Es el único de los archidemonios que es capaz de hacer pactos a cambio de oro en vez de almas, pero no se dejen engañar. Los pasillos de su palacio están llenos de los cadáveres de aquellos que intentaron estafar a este demonio. El cuarto nivel es Phlegethos, y el clima acá se pone peor. Los mares son de fuego líquido y el viento solo sopla de cenizas volcánicas. En medio de este paisaje infernal hay un enorme volcán constantemente en erupción. Dentro está la ciudad de Abrimodg, hogar del archidemonio Belial y su hija Fierna, la demonio más hermosa de la existencia, que es tan bella como peligrosa. La quinta región es Stigia, que en contraste con Phlegethos, es una tundra helada y semipantanosa cubierta por una tormenta eléctrica sin fin. El archidemonio original de esta región era Gerion, pero fue reemplazado por el traidor Levistus bajo la orden de Asmodeus. Luego de Stigia sigue Malvogue. El clima acá es tranqui en comparación a las otras regiones, pero lo peculiar es la geografía. La región entera es un enorme declive, como si fuese la ladera de una montaña gigantesca. El calor constante de la región da a entender que pueden haber ríos subterráneos de lava, pero nadie se preocupó en comprobarlo. Las construcciones de esta región son constantemente golpeadas por derrumbes de rocas, y ni siquiera la ciudadela de la región está a salvo. Esta ciudadela es el actual hogar de Glacia, la hija de Asmodeus, una sucubo muy hermosa y cruel, que mandó a construir un laberinto en su sótano para encerrar y torturar a aquellos que la desafíen. Maladomini es la séptima capa del infierno. El paisaje desolado está cubierto por las ruinas de ciudades antiguas. La ciudadela de Malagard es el hogar de Balsebul, el señor de las moscas y las mentiras. Él fue maldecido por Asmodeus, y cualquier trato que quieran hacer con él va a fallar de alguna forma. Se dice que debajo de Malagard hay un calabozo tan vasto y complejo que ni siquiera los demonios que lo habitan terminaron de recorrerlo. La penúltima región de los Nueve de Infiernos es Kaina, y acá, si no tienen resistencia al frío, ni se les ocurra poner un pie. En este desierto helado, las tormentas de hielo son tan fuertes que pueden arrancarte la piel de los huesos. Los habitantes de la región excavaron ciudadelas en las laderas de los glaciales, donde uno puede guarecerse un poco del clima. La ciudadela de Kaina es Mephistar, y es el hogar del archidemonio Mephistófeles, el principal rival y aliado de Asmodeus. Mephistófeles es un demonio muy astuto, y siempre está buscando el momento perfecto para derrotar al señor de los Nueve Infiernos y tomar su lugar. Aunque está dispuesto a hacer tratos a cambio de almas, nunca va a rebajarse a hablar con personas que no estén a su altura, y dicen que el único que fue capaz de engañarlo fue el mismo Asmodeus. El nivel más profundo de los Nueve Infiernos y hogar de Asmodeus es Nessus. Este es un lugar de abismo sin fondo, paredes de fuego que arrasan con todo a su paso, y los cuarteles de las hordas infernales. En el centro mismo de la región hay un vacío inexorable, y del medio de este surge la ciudadela de Malshim. Esta ciudad tiene forma de estalagmita, que alberga las almas captivas por Asmodeus. El señor de los Nueve Infiernos es un demonio muy astuto y elegante. Su apariencia varía, pero siempre tiene su cetro con empuñadura de rubí a mano. Ahora bien, no puedo hablar sobre los Nueve Infiernos sin contarles un poco sobre la Guerra de Sangre. Este fue un conflicto bélico casi infinito entre las fuerzas demoníacas y caóticas del abismo y las fuerzas diabólicas pero legales de los Nueve Infiernos. El esanero principal de esta guerra fue el Averno, aunque a veces batallaban en Oinos, que es la primera capa del Hades. Dije que es casi infinito porque empezó hace tanto, tanto tiempo que ya nadie recuerda cuándo, y parecía que no iba a tener fin. Los demonios ni siquiera sabían por qué estaban peleando. Algunos dicen que la razón era determinar quiénes eran los mejores, si los caóticos malvados o los legales malvados. Encima, en el medio estaban los Yogoloths, unos demonios neutrales malvados que le metían cizaña a ambos bandos para incentivar el conflicto. Ambas fuerzas eran muy parejas y nadie parecía tener ventaja sobre el otro, ni siquiera cuando los celestiales decidieron intervenir se hizo un quiebro en la guerra. Lo único que detuvo la batalla fue la Plaga de los Conjuros. Asmodeus mata a Azuth, un dios menor de la magia, y consume su esencia, volviéndose más poderoso. Ahí el tipo agarra el plano del abismo y lo manda al fondo del caos elemental, terminando la guerra, o no, porque ni diablos ni demonios estaban convencidos de que la pelea había terminado. Cuando la separación ocurrió, dioses y demonios se complotaron para restaurar el orden anterior, y eso incluía hacer que básicamente Asmodeus escupa a Azuth. Traición va, traición viene, la guerra vuelve a iniciar, pero esta vez en Toril. Si buscabas un escenario para que tus jugadores vivan aventuras heroicas al mejor estilo Hércules de Disney, entonces los Nuevo Infierno no son el lugar para vos, a no ser que odies a tus jugadores. O sea, ya de entrada te podés comer 7 de 6 con las bolas de fuego que caen del cielo. En Minauros hay un 13% de chances de enfermarse con solo estar ahí, y apenas pones un pie en Kaina, tenés que hacer una tirada de constitución para no morir por los 60 grados bajo cero de temperatura promedio. Si sus personajes tienen resistencia al calor, al frío, al veneno, a la electricidad, a enfermedades, a maldiciones y a control mental, y más ansias de aventura que sentido común, entonces sí, los Nuevo Infierno son ideales, vayan hasta de campamento si quieren. En fin, en la descripción del video dejé un link a una encuesta con las 3 posibles opciones para el próximo video. Y aunque Bankers es ser segundo, también es ser campeón, para este puse a los perdedores de encuestas anteriores, para que tengan una segunda chance, así que voten entre Volo, Groomsh y Elminster a ver quién sale de la B. Nuestro próximo video es sobre Tiamat, la reina dragona, así que suscríbete al canal y activá las notificaciones para no perdértelo. Y si te gustó el video, ponle un like, y si el video llega a los 100 para el de Tiamat, me pongo en barba y túnica violeta como león. Nos vemos en el próximo video.